Amigos de ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. La Secretaría de Agricultura presentó su nueva estrategia para la erradicación de la tuberculosis bovina, la cual se concentrará en cinco estados de las regiones dentro y occidente del país. Durante el año pasado en México se consumieron 10.3 millones de toneladas de proteína cárnica, marcando esto un crecimiento de casi 5%, lo que en el come carne atribuyeron a menores precios en estos alimentos y mayores ingresos en los hogares. El mismo organismo señaló que a causa de los apagones registrados en diferentes estados de la República durante la semana pasada, la industria experimentó pérdidas millonarias, derivado de las mermas en materias primas. Con el objetivo de combatir la influencia aviar H5N1 en el ato lechero estadounidense, el gobierno de ese país dispondrá de un fondo de 200 millones de dólares destinado a reforzar la prevención y proteger el suministro lácteo, cárnico y la salud pública. El gobierno de Alabama aprobó una ley que prohíbe la producción, venta y distribución de proteína animal producida a partir de células cultivadas en laboratorio, siendo la segunda entidad estadounidense en hacerlo, después de Florida. Gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Ahora ya están bien informados, que pasen excelente fin de semana.